En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, ¿Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, Pero Jesús insistió, Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Entonces se asombraron todavía más y comentaban entre sí, ¿Entonces quién puede salvarse? Jesús mirándolos fijamente les dijo, Es imposible para los hombres, Más no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Conocemos este episodio como el del joven rico. Y viene a mi mente un documento del Papa Juan Pablo II donde este texto lo desarrolla completamente. ¿Por qué? Porque es importante preguntarnos sobre Jesús, preguntar sobre la vida eterna. Fijémonos como ese hombre que se acercó con Jesús, Él se acerca y le dice, ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice, Cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Estos. Y dice, Los he cumplido desde niño. Este era un hombre bueno. Era buena gente. Era cumplidor de la ley. Jesús no le dice, No es cierto. No cumpliste tal o cual. Parece que este hombre era un hombre muy bueno. Y fijémonos porque hasta se pregunta por la vida eterna. Este tiene aspiraciones muy altas. Pero, aquí está el pero. Cuando Jesús le menciona los siguientes pasos, este hombre no quiere darlos. Le dice, Ve, vende lo que tienes, del dinero a los pobres y después ven y sígueme. Son dos pasos. O tres. Vender, dar a los pobres y seguir a Jesús. Pero este hombre dice que se retiró. Se puso triste porque tenía muchos bienes. Es decir, el problema no era que tenía bienes, sino que no quiso seguir a Jesús. No quiso despegarse de esos bienes. Convendría preguntarnos, ¿Cuáles son los apegos que tengo? Porque no solamente se trata de los ricos, sino de los que tienen el corazón apegado a algo. ¿Será que tengo mi corazón apegado a alguna persona más que a Dios mismo? Más que a Jesús? ¿Será que tengo mi corazón apegado a algunos bienes? Muchas veces hay problemas con las herencias. Es más el apego a las cosas materiales, no sé, quizá de los papás o de la familia, que a un servicio al hermano. A veces es más fuerte el apego de este tipo. Y Jesús hoy nos dice, no. Y el ejemplo que pone y que sorprende a los apóstoles es todavía más grande cuando les dice que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar al reino. Recordemos que las agujas, en tiempos de Jesús, era una puerta pequeñita en la muralla. Recordemos que eran ciudades amuralladas que tenían puertas enormes porque por ahí pasaba mucha gente, porque por ahí pasaban con diferentes cosas. Llegaban los camellos cargados de mercancía. Pero un camello cargado de mercancía no podía entrar por una aguja. Había que quitarle toda la mercancía. Y a duras penas, porque tenía que agacharse mucho y si estaba muy grandote o muy robusto no podía entrar porque la puerta era muy bajita y era también una puerta usada por seguridad. Un ejército no podía entrar. Tienen que entrar persona por persona. Y chaparrita, tenías que agacharte. Entonces pensemos en una aguja, una puertita de ese tipo. Había que despojar al camello de toda su mercancía. Nos está diciendo el Señor, para entrar al reino hay que despojarse de los apegos, de los bienes materiales. Nos dice el Papa Francisco, lo ha mencionado en varias ocasiones, nunca he visto un carro funeral, funerario, una carroza de funeral y detrás un camión de mudanza. No se ve porque nos vamos sin nada. Entonces el Señor nos invita a seguirlo desapegando nuestro corazón de las riquezas materiales y de cualquier otro apego que estorbe para llegar a la vida eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.